Señora consellera, usted cree que no se ha abrumado con los datos, pero resulta absolutamente insuficiente, por no decir insignificante, lo que ustedes están disponiendo con respecto a la potencialidad que tiene esta plaga. Porque hay que recordar que informes de su consellería ya alertaban del crecimiento de la plaga. De hecho, entre 2008 y 2012 creció un 20% las masas forestales afectadas por tomicus destruens. Sin embargo, usted en 2013 se carga, elimina directamente todas las brigadas de plagas del territorio valenciano y no diga que no, porque es así. Y la consecuencia directa es que, fíjese usted, en 2012 tenemos los peores incendios que hemos tenido en 20 años. Yo sé que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Lo que sí que tiene que ver es que, después de los incendios, hay que hacer una prospección en todo el entorno del perímetro, donde han quedado árboles parcialmente quemados y ahí es donde está el riesgo de plagas. Su jefe de servicio de plagas lo dijo este sábado en la radio. Tenemos expansión de la plaga en los lugares donde la sequía ha sido más intensa y en las zonas afectadas por los incendios de Andilla y de Dosaguas, la zona de Cortes de 2012. Y eso mismo pasó en Vila Marchand. Se nos quemaron dos pequeños trocitos de una hectárea. Alrededor de esa hectárea, si ustedes hubieran hecho lo que tocaba en 2012 y 2013, la plaga no se hubiera extendido. No hubiera supuesto nada. Unos días de trabajo de esas brigadas que usted eliminó. La consecuencia es que ahora, de las 600 hectáreas del paraje, como 300 y pico están ya, que han muerto más del 50% del pinar, estamos hablando de decenas de miles de pinos muertos, que la imagen que se ve no es exactamente esta. Mírenla, por favor. Es más bien dominando lo marrón sobre lo verde. Y este es el aspecto de uno de los montes con mayor valor paisajístico valenciano porque está muy cerca de Valencia y está muy frecuentado por toda la gente del área metropolitana, cerca de dos millones de habitantes de potencial usuarios y visitantes. Y lo están viendo. Y están viendo los efectos directos de su negligencia por eliminar las brigadas de plagas en ese tiempo. Está diciendo, dice que se han tomado muchas medidas. Ya le digo que son absolutamente insuficientes. Ahora mismo están en peligro 300.000 hectáreas de terreno forestal arbolado. Y con estas medidas que usted ha anunciado no podemos llegar ni a la décima parte de esas 300.000 hectáreas. Otra cuestión. La orden que ha sacado es completamente insuficiente y, además, no hace hincapié en lo fundamental, que es combatir la plaga. Usted obliga a sacar la madera quemada, o sea, los árboles cortados, digo, muertos, cortarlos y sacarlos, lo cual es absolutamente innecesario. Y lo que sí que es fundamental, que es colocar cebos o trampas de feromonas, de cariomonas en este caso, eso lo deja como algo opcional. Usted con esta orden está promoviendo que la plaga se siga extendiendo. Y si no, consúltenlo con sus técnicos, porque me resulta muy extraño que esto esté firmado por sus expertos en plagas. Insisto, lo que hay que hacer es actuar, dejar los árboles que están muertos porque ya están muertos, coger los árboles vivos donde está la plaga y esos trocearlos y utilizarlos como cebos. Eso supone del orden de mil, mil quinientas personas trabajando durante los próximos seis u ocho meses en nuestros montes. Si usted no destina los medios necesarios para eso, vamos a perder decenas de miles de hectáreas de pinar de territorio valenciano. Y será consecuencia directa de su inacción y de su negligencia cuando eliminó las brigadas de plagas. Y no me hable de quince trampas, treinta trampas. Hacen falta del orden de cuatro trampas por hectárea. ¿Eh? Multiplique por decenas de miles de hectáreas. Es irrisorio lo que usted está proponiendo. ¿Eh? Ya le anuncio que hemos presentado una proposición de ley en la que pediremos ese dinero y búsquelo usted como sea. Ya le propuse yo también al consejero de Gobernación que utilizará sus brigadas en otoño e invierno para luchar contra la plaga. Hágalo con el señor Ruz, que utilice las brigadas de diputación y el resto consígalo como sea, pero si no, será usted responsable directa de la multa de millones de pinos. Gracias.